Na 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 Último tema damas y caballeros ya no vamos bien en la presencia de Juanito Herrera La presencia del sonido Mr. Robo para toda la banda Lo vamos a rezar de esa manera para ustedes Mmm chelo Vámonos sabroso Y desde Acaclan de Osorio Sonido Mr. Chelo de Víctor López Vámonos a bailar a bailar Vamos a bailar la cumbia de mi cholita mi niño Venga los tambores Tambores Vámonos que suene bonito Mmm chelo Tambores Tambores Tambor, 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 tambor Son los chupetones El famosísimo Dante Vamos a bailar Vamos Vamos La cumbia de mi cholita Mmm chelo De Acaclan de Osorio Sonido Mr. Chelo de Víctor López Ese soy yo Y por cierto guapo para muchachas Échale bonito Sácalo a bailar Sácalo a bailar Venga para el Dante Los chupetones Publicidad del Chinanteco Vamos Vámonos sabrosos Esta noche Todos los niños malos Voy para Juanito Herrera Para Jacky Ariza Para Jacky Ariza Mmm chelo Diles mami quien toca El sexy del barrio Sonido Mr. Chelo Dicen el cielo Sembrando Tu señal en la tierra Tu señal en la tierra Tu voz perrona Alrededor Esta noche tu banda seguidora Oye siempre Con el sexy del barrio Toda la banda Acatlán de Osorio Todo Brooklyn barrio Ese chiquima El rock Lobito Ese Comanche El tito Hasta Washington D.C. Ese maldito Lágrimas Chiebre con quien mi niño Mr. Chelo Ándale a bailar A bailar Son los chupetones La cumbia de mi cholita Que huele Guadalupe el chipini Todos nuevos horizontes Oye lo bonito donde En mis terrenos Papaprito Huevaje De Comantlán Pueble Allá nos vemos Próximamente Escúchala Dante Cumbia 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 Aparo que sabores Échale bonito Con sabor a Puebla Mi niño Voy a ver a Che con The Tame Y toda la Pura VIP Pura VIP Pura VIP Échale bonito Que sabor Vámonos Sabroso Exhorante México En la piel Vámonos Vámonos Sabroso Y ahora vamos Viene el sonido Miserro Solo y pa' mi serranito Ya me ha dado En mi terreno Papaprito Esa noche con nosotros El hombre de hierro Ándale sabroso Vámonos a bailar Vámonos a bailar Juan Herrera El famoso duende Madrugada Toda la banda Desde el 5 Acatlán de Osorio Ya con nosotros Échale bonito Hoy para Juanito Live Ándale Toda la chamba manía Puno chamba Pena el chamba Suena chamba Mi compadre Francisco Martínez Y desde Acatlán de Osorio Ándale Que sabores Víctor López Viene el sabrosito Juanito Live La chamba manía ¿Ya? ¿Ya? Esa dama y cabrón Este momento es sabroso Señor Continuamos avanzando Con toda la banda Que esa noche nos acompañe Dama y cabrón Continuamos avanzando